Y ahora les presentamos el testimonio de Yadira Córdoba, madre del niño de 15 años, Orlando Aguirre Córdoba, asesinado en Managua el 30 de mayo de 2018. Cindy Regidor conversó con Yadira Córdoba en el exilio en Costa Rica y nos cuenta su historia. Yadira Córdoba se convirtió en una madre de abril el 30 de mayo de 2018, un día de las madres nicaragüenses, cuando asesinaron a su hijo de 15 años, Orlando Aguirre Córdoba, en la madre de todas las marchas. Centenares de miles de nicaragüenses se tomaron las calles de todo el país para demandar el cese de la represión estatal, justicia para las víctimas y la salida del poder del régimen de Ortega. Vive su luto en el exilio en Costa Rica desde hace dos años. El 30 de mayo tiene ahora otro sentido para ella. Significa luto y dolor. Ya no es un día de alegría, es un día de conmemorar la gran masacre que hubo en Nicaragua. Atacaron a los manifestantes con ráfagas de fusiles de guerra. A Orlando le gustaba jugar fútbol y tocar la batería en la iglesia. Por eso, Yadira compró una de juguete, para recordarlo en este tercer aniversario. ¡Gracias! ¡Renuncidas! Cuando estalló la rebelión de abril, el joven empezó a ir a las protestas sin permiso de su mamá. Él decía, no mamá, yo voy a ensayar, yo voy a la iglesia, yo voy a, vamos a jugar fútbol, un partido tenemos. Y así se me iba. Ese 30 de mayo, Yadira planeó ir a la marcha con su hijo, pero regresó del trabajo cansada. Así que Orlando se fue sin ella, junto a un grupo de su iglesia que incluía a personas mayores. Antes de partir, almorzaron juntos. Las últimas palabras que él me dijo cuando él me pidió permiso, antes de despedirse, me dice, mamá, pobrecita esas madres, me dice, que hoy 30 de mayo no tienen a sus hijos. Ellas no tienen nada que celebrar. Él me da esas palabras a mí. Y le digo yo, sí, sí es verdad. Porque qué haría yo que uno de ustedes y yo no lo tuviera. Están aticando con armas desde el estadio. Tienen blancos tiradores. Ya han salido, ya han salido más heridos. Han salido como 10 heridos. A eso de las 4 de la tarde, Orlando recibió un impacto de bala en el tórax, frente al Estadio Nacional de Béisbol, Denis Martínez. Dice el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo le iba a decir a él, agachate, porque él estaba observando que estaba pasando así, parado. Yo cuando yo le iba a decir agachate, ya tenía la bala aquí en el lado de la costilla derecha. De ahí él me dice, me dieron, me dieron, dice. De ahí yo, salimos corriendo los dos, de ahí un motorizado. Nos dio rayas hasta allá al Belespai. Orlando murió horas después en ese hospital. ¡Que oye detonaciones muy cerca! Diecinueve muertos y centenares de heridos en Managua, Estelí, Chinandega y Masaya fue el saldo de la represión estatal de ese día. Yo pensé de que esa marcha iba a ser un éxito en el aspecto que no iban, que no iban a tomar represaria, que no iban a atacar a las madres. Esa fue la marcha más grande que hubo en Nicaragua, que nadie se esperaba. Iban niños que los llevaban en carretilla, niños chiquitos, en cochecitos. Y por ese motivo muchas madres también, me imagino que al igual que yo, no le quitaron a sus hijos que fueran. Tres años después, le sigue pareciendo inconcebible la forma en que perdió a su hijo. Siento yo de que eso no lo procesamos las madres, nos vamos a morir y no lo vamos a poder procesar. No una enfermedad, no un accidente, es algo que fue un asesinato. Que él salió alegre de la casa y que me llamen y me digan de que fue baleado. Después llegar al hospital y no encontrarlo vivo, encontrarlo en la morgue. Dame paz y sé que tú me vas a hacer justicia, le dije a Dios yo, de rodillas. Ese dolor está intacto, con la diferencia de que en mi alma y corazón lloran aún, pero Dios me da la fortaleza para poder expresarme y exigir la justicia, que es un derecho mío que yo tengo y que tenemos todas las madres de los asesinados. Yadira se fue del país por el asedio policial y de simpatizantes del régimen. Y para seguir su labor de demanda de justicia para su hijo. No puedo alzar la voz porque esté el asedio. Y además allá están mis hijos y me pueden agarrar a uno de mis hijos ahí como estoy ahí cerquita. Ah bueno, si usted no para, no calla. Por ese motivo no se puede. No se puede regresar, aunque con el dolor de mi alma. Que yo de mi parte, si yo pudiera irme hoy a mi casa, ir primero para ir a ponerle una flora a Orlandito. Tengo dos años, tres años, porque yo me vine antes que cumpliera el año. Donde se me abran puertas yo doy entrevistas. ¿Por qué? Porque no quiero que la memoria de mi hijo quede olvidada. Vive en San José junto a su hijo mayor. Encontrar empleo no ha sido fácil, menos con la pandemia. Aquí uno no tiene familia. Aquí en este país es caro todo. Es difícil vivir. Ha sido muy difícil porque he trabajado por tiempo limitado, por horas. Cuando uno va a un trabajo y si es con dormir adentro te dan un domingo. Y no quieren que salgas ese domingo porque tienen miedo que uno llegue contagiado. Y más que hay personas y patronas que discriminan a uno porque uno vive en una cuarterilla. Pero hay algo más difícil aún y es estar lejos de sus dos hijos que viven en Nicaragua. Yo les explico a ellos que mi amor de madre es parejo para ellos también. Que si a uno de ellos hubiera sido el asesinado anduviera por ellos, por cualquiera de ellos igual. Es muy duro para nosotros las madres esta lucha de búsqueda de justicia. Por los hijos que tenemos vivos, que también tenemos que pensar en ellos. Porque ellos también sufren mi exilio y sufren el asesinato de su hermano. A mí me mataron cuando me mataron a mi hijo. Pienso en mis hijos y resisto. No soy oposición, soy resistencia y lo hago por mis hijos. Yadira Córdoba no tiene confianza en las elecciones del 7 de noviembre. ¿Cómo me voy a sentir como madre? Mirar una boleta electoral en el cual están los rostros de los asesinos de mi hijo. Esa es una ofensa. Van a salir, aunque no quieran salir, ellos van a salir. Ellos tienen que salir del poder. ¡Los madres no se rinden! ¡Exigen justicia! Y nosotros las madres vamos a continuar para que nuestra Nicaragua sea libre y que nuestros hijos sean recordados, haiga memoria y haiga justicia para ellos. También reclama a la oposición nicaragüense. La causa real la cambiaron por un interés propio. ¿Por qué? Porque los que se decían llamar representantes del pueblo en ese entonces de las marchas para justicia, para liberación de Nicaragua, ahora andan buscando puestos políticos. Porque Orlandito Córdoba salió un 30 de mayo a marchar para solidarizarse con las madres de abril que habían asesinado a sus hijos. Él no salió para que hubiera un circo electoral. Él salió para que hubiera justicia y liberación en Nicaragua. ¡Se van, se van, se van! ¡Y nunca volverán! Que se unan porque realmente han perdido la llama de abril, la han perdido, la han apagado. ¡Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios! Que el pueblo, nosotros elijamos el gobierno de transición interino para que pueda liberarse de Nicaragua. Que sigo en pie de lucha, en modo de resistencia. Desde el exilio, Yadira sigue empeñada en su demanda de justicia, aunque tome tiempo lograrla. Y ese proceso va a existir y va a vivir siempre y cuando nosotras las madres sigamos firmes. ¡Mierda Ortega! ¡Y si fuera tu hijo! ¡Gosadio Murillo! ¡Y si fuera tu hijo! Este domingo es para conmemorar el asesinato de mi hijo. ¡Las madres no se rindan! ¡Exige justicia! Y para alzar siempre mi voz en decir, hoy mi hijo cumple tres años de asesinado, pero sigo firme y digna en la búsqueda de justicia. ¡Gosadio Murillo! CC por Antarctica Films Argentina